salió el tráiler por fin de Spider-Man No Way Home y el internet estalló Netflix además publicó las primeras imágenes de la serie live action de Cowboy Bebop y además te contamos cómo se filtró el tráiler el pasado domingo eso y mucho más hoy en Noticias Multifan Hola Multifanes ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta entrega semanal de Noticias Multifan donde revisaremos lo mejor y lo más destacado del cine, la televisión, de los cómics, del anime, por supuesto desde Chile y para toda Latinoamérica y en castellano. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho darle like a este video, activar la campanita por supuesto, comentar tu noticia favorita y por supuesto compartirlo. este video en tus redes sociales. Yo soy Guille Reed y comenzamos. Lo primero hablamos de Venom porque sufriría nuevo retraso en su estreno. De acuerdo con IGN y Variety, Venom Carnage liberado podría ser aplazada nuevamente por la situación actual. La película sería retrasada hasta el 21 de enero del 2022, fecha que actualmente tiene Morbius, por lo que también tendría una modificación en su estreno. filmar perfectamente las escenas con un doble y en postproducción. Pascal dará la voz al personaje. Eso es lo que hicieron las dos temporadas pasadas, por lo que no tiene nada de extraño que empiece en el rodaje sin él. Eso sí, podríamos no ver mucho la cara del actor en esta tercera temporada. las filmaciones se extenderán hasta marzo del 2022 y con suerte la temporada podría estar lista para finales de ese año. Mientras unos empiezan, otros terminan como el rodaje de Star Wars Andor. Tanto el actor protagonista Diego Luna como diferentes miembros del staff de la serie, por ejemplo Andy Lowe, han confirmado que el rodaje de la serie Star Wars Andor para Disney Plus ha llegado a su fin. Por el momento no sabemos muy poco del proyecto más bien, solo que actuará como precuela de la película Road One. Así, la serie de Disney Plus explotará la época anterior a la incorporación de Cassian Andor a la resistencia. Aún no hay fecha de estreno, pero la serie de 12 episodios se espera que se estrene en Disney Plus en algún momento de 2022. Y como hablamos de la guerra de las galaxias, Oscar Isaac niega la similitud entre Dune y Star Wars. El actor Oscar Isaac en entrevista para Total Film ha asegurado que toda la gente que está comparando a Dune con la guerra de las galaxias está equivocada. Isaac, que es una de las estrellas de la película de ciencia ficción, donde interpreta a Leto Atreides en Dune e interpretó a Poe Dameron en la más reciente trilogía de Star Wars, dijo, claro, ambas tienen naves espaciales, pero básicamente ahí es donde terminan sus semejanzas. Dune no es tu película de ciencia ficción típica, tiene elementos de ella, pero también te obliga a meditar. Lo que Frank Herbert hizo y lo que Denis Villeneuve también es explotar esos temas familiares del choque de culturas y lo pone en un escenario que te permite soñar con ello, señaló el actor. Puede que sus palabras sean ciertas, pero no podemos pasar por alto de que el mismo George Lucas, quien confesó hace muchos años que Dune fue una de sus inspiraciones para crear la saga galáctica. Lo único cierto es que la primera de tres eventuales películas de Dune llegará a los cines en octubre. Ahora repasamos las películas de ciencia ficción que se estrenarán de aquí a final del 2021. Estas son las películas más importantes de corte de ciencia ficción que llegarán, crucemos los dedos, a los cines en lo que resta de este año. La primera es Reminiscencia. Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el lado oscuro y seductor mundo del pasado, ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos. Su nueva clienta se llama Mae y con este nuevo caso deberá responder a la gran pregunta ¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos? Reminiscencia se estrena el 26 de agosto en cines chilenos. La otra película se llama Infinite, protagonizada por Mark Wahlberg, trata sobre un hombre que descubre que sus alucinaciones son en realidad visiones de vidas pasadas. La película se podrá ver en Canadá, Latinoamérica, los países nórdicos y Estados Unidos y Australia a través de la plataforma Paramount+. Hablábamos de Dune hace un rato, el duque Leto, el actor Oscar Isaac, la dama Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson y su hijo Paul Atreides, Timothy Callumet, llegan a Dune con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que los llevará a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños de Dune, Los Fremen. Estrenará en cines chilenos el 16 de septiembre. Fantasmas, más allá. Una familia vuelve a su casa en una pequeña ciudad y descubre algo que no esperaba encontrar allí. Esta será una secuela directa de Casa Fantasmas 2 con los actores ya juveniles Finn Forward y Makina Grace a la cabeza. Casa Fantasmas, más allá, se estrenará en cines el día 2 de diciembre. Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la franquicia Matrix, que estará dirigida en solitario por Lana Wachowski, tendrá a Keanu Reeves y Carrie Ann Moose interpretando de nuevo a sus personajes clásicos Neo y Trinity, respectivamente. The Matrix Resurrections es la gran apuesta de Warner Bros. en CinemaCon, el evento donde se revelaron sus estrenos de Sony, por supuesto. Matrix Resurrections se estrenará el 16 de diciembre, perdón, en los cines chilenos. Y además, Netflix reveló las primeras imágenes de la serie live action de Cabo Vivo. La serie estrenará a nivel mundial en la plataforma el próximo 19 de noviembre. El elenco incluye a John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black y a Daniela Pineda como Faye Valentine. ¿Qué te pareció el estilo de esta adaptación? De esta adaptación, digo, cuéntanos en los comentarios. Además, Adam, o A-D-A-M, el corto chileno de ciencia ficción, logra histórico premio a Mejor Director en Hollywood. El director del corto de ciencia ficción A-D-A-M, Pablo Roldán, fue galardonado como Mejor Dirección de Cortometraje en el certamen Standalone Film Festival de Estados Unidos, realizado en Hollywood, California, en el mítico teatro chino, Hollywood Boulevard. Bajo la inspiración de películas como Blade Runner, la historia protagonizada por Alejandra Araya, Silvia Novak y Jordano Ross, y entre otros destacados actores nacionales, gira alrededor de la detective Joyce Nova, quien ve atormentada por un horrendo crimen y que debido a su sed de venganza se olvida de su compromiso con la ley. Sin embargo, el androide de asistencia, Adam, intervendrá para salvarla de la autodestrucción. Superfest anunció su primer invitado internacional, Tom Cuth, animador de He-Man. Reconocido por sus trabajos como animador y director en Hanna Barbera para series como Scooby-Doo, Los Pitufos, Los Picapiedras, He-Man, Los Superamigos y Gun Buster, entre otros, Tom Cuth será el primero de los invitados que podrás conocer en Superfest Online 2.0 este sábado 28 de agosto desde las 19 horas. Además, también le dio la bienvenida a Darío Brizuela, artista reconocido por sus trabajos como ilustrador en Marvel y en DC Comics. Además, el escritor chileno Francisco Ortega hará una presentación especial de la esperada película Dune junto a Cinemark Chile y Warner Bros. el mismo día 28 de agosto en las redes sociales de Superfest. Ese va a ser el Superfest Online 2.0. Dominic Thorne debutará como Ironheart en Black Panther Wakanda Forever. La segunda película de Black Panther marcará el debut de la actriz Dominic Thorne dentro del UCM. El presidente de Warner, de Warner iba a decir, el presidente de Marvel Studios, perdón, Kevin Fitch, ha confirmado que formará parte de la secuela antes de protagonizar su propia serie Ironheart, que llegará a la plataforma de Disney+. Ahora estamos rodando Black Panther, dijo, y el personaje de Ridley Williams se conocerá primero en la secuela de Black Panther. Ella comenzó a filmar la semana pasada, antes de su serie Ironheart, dijo Kevin Fitch. Black Panther Wakanda Forever comenzó recientemente su producción en Atlanta. Ryan Cogler volverá a dirigir tras el gran éxito que supuso la primera película estrenada en 2018. El filme contará con nuevos actores adicionales como Tenoch Huerta, que interpretará a Namor, y papeles sin especificar para Atuma y Namora. Vamos con el video del rodaje de Black Panther 2, que incluye la persecución en auto y a las Dora Milach. El rodaje se está llevando a cabo en el campus del MIT. La escena que puede verse a continuación muestra una persecución en la que participa en un auto rojo desconocido y una motocicleta. Según la fuente del video y otras personas presentes en la escena, en la persecución participaron miembros de las Dora Milach. En concreto, se dice que en la escena estaba Nokoye, Danaigurira, y Chuki, Churi, perdón, Letitia Bright. Y se lo pueden encontrar en las redes sociales de Multifan también para que lo vean completo. Mientras tanto, la segunda parte de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin tiene fecha de estreno. ¿Qué pasó con Levi? Eren está realmente loco. Se viene el retumbar. Estas son algunas de las preguntas que nos dejó la pausada última temporada de Shingeki no Kyojin, cuya continuación ya tiene fecha de estreno. Segunda parte, la cuarta temporada de Attack on Titan, ya estableció su regreso a la pantalla chica de NHK en Japón y en streaming legalmente disponible en Crunchyroll para América Latina. Ha sido el cierre del evento Attack on Titan Orchester Concern, evento musical basado obviamente en el título japonés y musicalizado en gran medida por Hiroyuki Ijezama, donde se dio el bombazo. Mediante un cartel en la cuenta oficial del anime en Twitter se reveló que habrá que esperar a este enero de 2022, donde Shingeki no Kyojin retomará su trama con el capítulo 76. El creador de Gantz dice que un contrato de Hollywood está bloqueando una nueva adaptación del anime. Hiroya Oku, creador de la obra, reveló que el contrato que se firmó en 2020 probablemente retrasará los proyectos futuros de Gantz durante los próximos cuatro años, tiempo en que tendrá los derechos de la obra. Él dijo, no me han actualizado sobre cómo va la adaptación de Hollywood o si realmente se hará. Es probable que el COVID-19 haya tenido muchos proyectos nuevos allí y Gantz es probablemente uno de ellos. Dijo Oku, desafiante, agregando, si ese es el caso, me gustaría recuperar los derechos. Si bien nunca se ha anunciado oficialmente la producción de la yacto estadounidense de Gantz, y Oku no menciona la compañía de Hollywood con la que no está contento, los rumores anteriores informaron que la película estaba siendo producida por Sony Picture Entertainment. El escritor y productor de Arrow y Legends of Tomorrow, Mark Guggenheim, insinuó previamente en Twitter que estaba involucrado en el proyecto. El manga comenzó a serializarse en 2000 y duró hasta 2013, y también fue adaptada a una serie de anime en 2004 por el estudio Gonzo y el director Ishiro Itano, quien anteriormente trabajó en las franquicias de Macross y Mobile Suit Gundam. La serie también se adaptó a dos películas live-action japonesas que se estrenaron en 2011. Black Canary de Beards of Prey tendrá su cinta en solitario para HBO Max. La historia de Beards of Prey continuará con el regreso de Black Canary, el personaje interpretado por Yonee Smollett en la película del 2020. Según el sitio Collider, la actriz de Lovecraft Country estará de regreso para dar vida a Canario Negro en el spin-off. Smollett volverá a unirse a la guionista Mitcha Green, también autora de la serie de HBO, quien será la encargada de escribir el guión de la nueva película. La película de Black Canary es uno de los tantos proyectos que el universo extendido DC tiene con HBO Max. Ben Kingly trabajará en la película de Shang-Chi, pero se desconoce cuál será su papel. El propio actor, Sir Ben Kingly, ha confirmado que veremos su regreso al universo extendido en el cine de Marvel dentro de la película Shang-Chi. No hay duda alguna de que los espectadores de Marvel aún recordarán al controvertido personaje que interpretó Kingsley. Si bien es cierto que se pensó que interpretaría al mandarín, pero se reveló que era un fraude a lo largo de la película. Aún no está confirmado que Kingsley repita su papel como Trevor Slattery en su nueva aventura en Marvel, por lo que su papel dentro de Marvel sigue siendo un misterio. Los fans de Ben Kingsley no tendrán que esperar mucho para ver su trabajo en Shang-Chi. La película se estrena en cines el 2 de septiembre. El último éxito de la taquilla del UCM permanecerá en los cines durante 45 días antes de dar el salto a la plataforma Disney+. Y aquí te contamos sobre la filtración del tráiler de Spider-Man No Way Home. ¿Quiénes fueron las personas responsables y por qué lo hicieron? ¿Puimos vilumbrar el tráiler oficial de Spider-Man anoche? Sin embargo, horas previas a que el mismo fuera lanzado, se viralizó el susodicho contenido en una baja calidad y sin el trabajo de efectos especiales en TikTok. ¿Pero quiénes fueron las personas responsables? Parece que un hilo en Reddit de Marvel Studios Spoiler nos brinda una posible respuesta. En el susodicho espacio, un usuario menciona que el camino para que se filtrara el tráiler comenzó cuando Marvel le envió el material de la película a Framestore, una empresa británica que se encargaría de realizar el trabajo de efectos especiales. Allí el avance llegaría a las manos del artista Guasila Moasi, no sé cómo se pronuncia, lo siento, quien ha trabajado en el apartado de VFX desde hace 20 años y cuyo currículum incluye películas como Paddington, El Conjuro 3, Thor Ragnarok y Ant-Man and the Wasp. Posteriormente, el tráiler sería filtrado por la susodicha a Edward Rose, un joven conductor de un podcast llamado Superhero Theories. Sin embargo, el usuario de Reddit menciona que le parece sospechoso que una persona experimentada en el medio como Guasila filtrara en un contenido con su nombre por lo que quizá haya sido víctima de las acciones de un hacker o de algún miembro de su equipo. Algo similar a lo que ocurrió hace algunos años cuando se liberaron de manera ilegal diversos episodios de Doctor Who. Otro usuario dentro del mismo hilo no descarta la posibilidad de que la filtración fuera deliberada, ya que la misma asegura haber trabajado en una empresa de VFX y menciona que muchas veces como trabajadores no tienen relación con el equipo de comunicaciones de los estudios, por lo que es común que la gente les ofrezca pagos para compartir información o alborgar una amistad con personas del medio, los trabajadores de esa área envían novedades a los usodichos a quienes publican la información a manera de rumor. Puede señalar que justo abajo de la marca de agua de Guasila también está el nombre de Rose, por lo que se podría esperar que el tráiler le fue compartido de manera deliberada y en caso de cualquier accidente, el cual ocurrió, su nombre también sería público. Independientemente de la forma, el tráiler llegó a las manos de Edward Rose, quien a su vez lo compartió con su amigo a través de Instagram, el cual lo mostró a un compañero que lo grabó y lo subió a TikTok, lugar donde se viralizó. Se desconoce si Disney o Sony tomarán acciones legales contra las personas involucradas en la filtración del tráiler de Spider-Man No Way Home, pero por el momento Guasila ha sido despedida de su trabajo, al igual que Edward de Super Hero Terrorist. Además, la cuenta de Twitter del susodichopodcast ha sido eliminada. Y finalmente, después de meses o tal vez años de espera, se liberó el tráiler de Spider-Man No Way Home y explotó internet. Tras el ordinario tráiler que se filtró el domingo, un día después, Sony liberó el avance más esperado de los últimos años y tal como lo reveló en su CinemaCon 2021, este universo de películas con personajes de Marvel se llama oficialmente Sony's Spider-Man Universe, el universo de Spider-Man de Sony. Otro detalle no menor es que en menos de 12 horas, el avance de Spider-Man No Way Home logró casi las 100 millones de reproducciones en las diferentes fuentes oficiales en redes sociales. Hasta este martes tenía 23.7 millones en Facebook, 28 millones en YouTube, 35.5 millones en Twitter y 9.9 millones en Instagram. Pero lo más importante que nos dejó este teaser trailer es saber que continuaremos desde donde nos dejó la película anterior del arácnido, ya que todo el mundo sabe la verdadera identidad de Peter Parker, a quien le costará sobrellevar esta situación porque afectará también a su familia y amigos. Por ello irá con el Doctor Strange, quien hará un hechizo para que todos olviden que él es Spider-Man y bueno, ahí comienza el desmadre porque comienzan a aparecer cinco de los seis siniestros. El Duende Verde, el Hombre de Arena, el Lagarto, Electro y por supuesto el Doctor Octopus con el saludo más memeable del año. ¿Pero quién será el sexto? Por otro lado, veremos a Andrew Garfield y Tobey Maguire en la película. Más detalles y análisis este jueves desde las 19.30 horas en nuestro live los cuatro fanáticos por multifan. No se lo pierdan. Recuerden que Spider-Man No Way Home, que de hecho lo reveló el trailer, se estrenará ahí decía el 17, pero acá en Chile es los jueves, así que va a ser el 16 de diciembre en los cines locales. Y así llegamos al final, ahí tenemos a los villanos que se revelaron en el trailer, el Green Goblin, Sandman, Lizard, el Doctor Octopus y por supuesto Electro. Y bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Recuerda seguirnos, darle like a este video, compartirlo, darnos tus comentarios, cuál fue tu noticia favorita de la semana, si nos ayudas a crecer en el canal y en el mundo del entretenimiento. Todos los martes o miércoles, más bien miércoles, estamos haciendo este video de noticias con lo más destacado, así que no se lo pierdan. Recuerden que en la semana estamos haciendo nuestros programas temáticos, los miércoles Eternia al Instante donde hablamos del universo Motu, los jueves Los Cuatro Fanáticos como les contaba, donde vamos a estar analizando Wadip, el número 3 y por supuesto los sábados con el estreno de la heladera de Beskar, el nuevo espacio dedicado a Star Wars tras haber terminado de Bad Batch, así que no se lo pierdan, yo soy Guille Reed, esto fue Noticias Multifan. Chao, hasta la próxima semana.